Hola a todos, yo soy Víctor de Saltwater Gardens y en el video de esta semana hablaré sobre los 10 géneros de corales LPS que son ideales para las personas que están empezando en este hobby. Y de querer tener solo peces con corales blandos, ahora quiero una mayor responsabilidad en el monitoreo constante de los parámetros del agua para mantener estas especies y así como una ficha sobre los requerimientos de cada género de coral. Una vez que decidan pasar de corales blandos a LPS o SPS, el monitoreo de los parámetros del agua se vuelve más importante, por lo que la primera gran diferencia entre corales blandos y LPS o SPS es que los blandos no presentan exoesqueleto de carbonato de calcio y si se llegan a morir no quedan rastros de estos organismos y los LPS y SPS o corales duros si presentan exoesqueleto de carbonato de calcio y sin concentraciones constantes de calcio y por arriba de los 400 ppm estos corales dejan de crecer y es donde entra la medición de parámetros y suplementación de aditivos para saber qué tanto ha consumido mi coral LPS de calcio, magnesio y alcalinidad principalmente e iniciar un programa de dosificación para reponer las concentraciones de estos elementos y cuando se llegan a morir dejan el exoesqueleto de carbonato de calcio o roca entre comillas ya que este tipo de corales y los SPS son los verdaderos formadores de arrecifes de coralinos y la segunda gran diferencia es que no son tan buenos tolerantes a las concentraciones de nitratos y fosfatos altas como los corales blandos ya que les provoca una recesión en el tejido que los mata eventualmente. Vamos con el top 10. Género caulastro. Los candy cane son corales de temperamento pasivo y con un cuidado fácil. Tienen tentáculos muy cortos que por lo general son de hábitos nocturnos para conseguir alimento. Pueden llegar a tener un crecimiento rápido y formar una gran colonia a través de fisión binaria donde cada pólipo crece una boca adicional y luego se separan dos pólipos. La mejor expansión de pólipos se obtiene con una intensidad de luz moderada combinado con una corriente de agua moderada. El lugar ideal para colocar a este organismo es de la parte media hacia el fondo del acuario. Género eufilia. Los corales hammer llevan el nombre por la forma en que sus tentáculos se parecen a un martillo. Presentan un exoesqueleto que crece en forma de pared o ramificación. Sin embargo, los hammers ramificados tienen un crecimiento más rápido. Requieren una intensidad de luz media, así como una corriente moderada a fuerte, pero nunca directa, ya que puede lastimarse y presentar una recesión de tejido. Son muy conocidos por extender agresivamente sus tentáculos, hasta 15 centímetros, por lo que bastante espacio se debe de dejar entre corales vecinos, ya que esta reacción puede lastimar o matar corales, lo que le hace a un coral semi-agresivo. Género duncan ospame. Conocido como duncan o whisker, es un coral de temperamento pacífico que requiere un amplio espacio por dos razones, para evitar el contacto con corales vecinos agresivos y para crecer en forma ramificada. La extensión de pólipos se da mejor con una intensidad de luz media baja y una corriente de agua lenta. Y el mejor lugar para colocar a este coral es de la parte media al fondo del acuario. Género lobofilia. Lobofilia brain es un coral con un temperamento semi-agresivo y durante las noches con sus tentáculos intentará lastimar e incluso matar a los corales que están cerca, por lo que proporcionar espacio es muy importante. Es fácil de mantener en el acuario y muy resistente entre los corales del tipo LPS, lo que le hace una excelente opción para las personas que están empezando. Requiere una iluminación moderada fuerte, con una corriente de agua moderada. Género favites. Estos corales son bastante fáciles de mantener y resistentes, por lo que son ideales para las personas que están empezando con corales duros. El único inconveniente es que son muy agresivos y de noche extienden sus tentáculos en busca de comida, pero si llegan a tener contacto con otro coral, lo lastimarán e incluso podrán matarlo. Solo hay que dejar bastante espacio entre corales vecinos para evitar cualquier problema. Requieren de una iluminación moderada a alta con una corriente de agua moderada. Género acantastrea. Los eikens son corales increíblemente resistentes y de rápido crecimiento, tolerando una amplia variedad de parámetros y por lo general provenien de Australia e Indonesia. Como la mayoría de los LPS se debe tener cuidado en la noche cuando extienden los tentáculos, para evitar corales vecinos sean lastimados. Requieren de una intensidad de luz moderada baja y pueden cambiar drásticamente sus colores bajo distintos tipos de iluminación y prefieren corrientes de agua moderadas. Género galaxia. Los corales galaxia o galaxii son bastante resistentes y crecen cabezas adicionales rápidamente. Son corales agresivos, por lo tanto necesitan suficiente espacio entre ellos y otros corales. Una regla es dejar una pulgada de espacio por cada pulgada cuadrada de coral. Hacen que sean una gran adición al acuario porque pueden ser colocados en la arena y requieren una intensidad de luz moderada baja con una corriente de agua moderada. Género elofungia. Long tentacle plate es un coral solitario, agresivo y con sus largos tentáculos puede lastimar a otros corales e incluso atrapar peces que no sean buenos nadadores y de pequeños tamaños. Es otro coral que puede ser colocado en la arena y hay que tener en cuenta que suele inflar su cuerpo de agua y puede expandirse hasta el doble de su tamaño, por lo que hay que dejar un amplio espacio a su alrededor impidiendo que los tentáculos puedan alcanzar a los corales vecinos. Es un coral fácil de mantener en el acuario e ideal para las personas que están empezando con corales. Requiere una intensidad de luz moderada combinado con una corriente de agua moderada a fuerte. Género blastomusa. Los blastos son corales con un temperamento pacífico y resistentes para hacer corales duros. Son especies no comunes dentro del hobby pero que tienen una coloración muy atractiva. Requieren de una intensidad de luz baja y es cuando se da la mejor extensión de pólipos con una corriente de agua moderada y deben ser colocados de la parte media hacia el fondo del acuario. Género equinofilia. Los cuidados del coral cáliz son bastante sencillos siempre y cuando se mantengan constantes los parámetros del agua. Estos corales prefieren una colocación horizontal en áreas con una intensidad de luz baja a moderada y combinado con una corriente de agua moderada. Es un coral de crecimiento lento y cuando se coloca cerca de superficies planas crece de forma incrustante a diferencia de colocarlo en rocas con relieves. Crecerá en forma de plato y son considerados los corales más raros y populares dentro del hobby exhibiendo patrones de coloración muy llamativos. En el video pasado hablé sobre los géneros de corales blandos que son ideales para las personas que están empezando en el hobby y ahora fue de corales tipo LPS para las personas que ya tienen un poco más de experiencia y sienten la confianza de pasar a animales más delicados entre comillas. La clave para mantenerlos siempre va a ser una buena estabilidad en todos los parámetros del agua, iluminación, etc. Y con este tipo de corales dejar suficiente espacio entre corales vecinos. Que los LPS son más agresivos que los blandos y cada vez que extiendan los tentáculos en busca de comida no les va a importar qué es lo que lleguen a tocar y van a intentar comérselo o lastimarlo. Y queda pendiente un top 10 de corales SPS. Ahora vamos con la foto de la semana. Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo video deberán de publicarla en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y consideren suscribirse. El botón va a estar al final del video. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Y si tienen acuario, nos vemos en el próximo video.